muy buenas a todos chavales aquí Katsura Tamasi y bienvenidos a un nuevo vídeo del gremio de las sombras la misión que vamos a hacer es la verdad saldrá la luz encuentra e interroga al oráculo bien sabéis que lo dejamos que había que buscar al oráculo en su casa y había que explorar yo ya lo encontré está aquí en esta zona aquí está el templo de apolo que es donde al principio tenemos la primera conversación con el oráculo y bueno pues ahora vamos a ir a su casa que está aquí vale ya a ver a ver qué que verdad nos puede decir el oráculo si nos puede contar algo sobre la madre o que se la ha encontrado o qué pasa aquí creo que hay bastante gentecilla así que vamos a ir con cuidadito vamos a ver si hay alguna cosilla más a buscar guardias aparte hemos visto que hay un mercenario también vamos a ver si nos podemos colar aquí sin que no quiero hacerte daño solo quiero respuestas la pitia es la voz sagrada de los dioses los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar la ira de apolo será inmediata y cruel vamos a ser majitos con ella estoy buscando a mi familia y vaya donde vaya la gente trata de engañarme o de matarme eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas pero si hablo contigo me matarán no si lo hago yo antes si me ayudas no te sucederá nada malo te lo prometo de acuerdo pero hazme ya las preguntas cuanto más tiempo estés aquí mayor es el riesgo que corremos qué es el culto de cosmos son los ojos que ven pero no son vistos basta de acertijos quiero nombres no lo sé lo juro se ocultan detrás de máscaras y por qué acata su mandato porque trabajas para ellos tengo que hacerlo entonces todas esas profecías de los dioses toda esa gente te pagan para que les engañes la mayoría sólo quiere saber sobre el amor o la muerte y les cuento lo que quieren oír pero si me preguntan sobre política o guerra me pagan y muy bien por decirles lo que el culto quiere que sepan las visiones dijiste que me habías visto en tus visiones cuéntame más hay un artefacto bajo el templo de apolo que revela lo que sólo los dioses podrían saber me llamaste la niña de la montaña el culto busca un vástago de esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte taijeto el artefacto reveló un artefacto tienes la oportunidad de obrar correctamente dime dónde puede encontrar al culto dime dónde se esconden o iremos juntas a buscarlos hay una antigua cámara bajo el templo de apolo creo que se reúnen allí pero sin una capa y una máscara como las suyas no logrará estar ni dos pasos en su interior donde hay máscaras y capas como esas hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida ya tengo la casa más grande de toda la jora de edelfos pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias me da escalofríos como se llama el penor el penor es miembro del culto no estoy segura pero si lo es seguro que tiene lo que necesitas envía el penor al inframundo sabía que la máscara que le arrebate a su cadáver iba a ser de utilidad que apolo te proteja para que andarse contacto debería contarle a erodo todo lo que la pizia me dijo del culto a lo mejor él sabe algo para coger este cofre no podemos salir de aquí soy una gallina tío apete ah es hola me señalo este con un capitán esto tiene un espacio para morir a ver si No puedo jugar a favor si tienes una gran... Si, 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 si te vas. Si, 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 si me vas. ¿Tenme accionarias? Si, 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 si... Si, 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 si... La verdad, la verdad... Amiguita... ¿El my house? Ya... ¡Gracias! Es que cuando los jugadores son muy grandes No es habilidad, aunque la tengas, no se la puede explicar. He cogido todo lo que tenía que coger, sí. Ya que estoy aquí. Voy a robarles este tesoro. Y voy a hablar con... Herodot. Cuéntanos qué sabes. El primer miembro, el Penor, una sabandija que conocí en Cefalonia. Con su máscara y su capa podré entrar en la cámara. Así que están bajo el Templo de Apolo. Sí, junto a la Cueva de Gaia. Creo que sé dónde es. Encuéntralo y nos veremos allí. La Cueva de Gaia. Pues muy bien, después de esta revelación, aquí acabamos con el vídeo. En la siguiente nos enfrentaremos al culto. Y nada sabéis, como siempre, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.